Señoras y señores que tal están bienvenidos un día más a Guerreras DHF para repasar junto a nosotros durante los próximos 30 minutos, la última hora de la división de honor femenina, un programa en el que analizamos toda la última jornada en esta DHF. Comenzamos como siempre con nuestros titulares. El líder Elbera Vera vuelve a dar una demostración de autoridad y se impone sin paliativos al aula cultural de Valladolid. Las Donostiarras mantienen así su ventaja de dos puntos frente al Rocasa Gran Canaria y de cinco frente al Atlético Guardés, dos equipos que tampoco han fallado en esta jornada. Vita el triunfo del caro Vels Cleva León ante un rival directo por la permanencia. Las leonesas se imponen al Casteldefels y dejan a cinco puntos al rival catalán, al que se le complica sobremanera la permanencia. El equipo de León se sobrepuso cuando caía por tres tantos, superado el ecuador del segundo acto y da así un zarpazo hacia su gran objetivo, la salvación. El colista de Sal Córdoba volvió a saborear el triunfo tras 13 jornadas consecutivas saldadas con derrota. Una mala racha prolongada desde el 25 de octubre del pasado año, a la que ha puesto punto y final ante el Cañamelar Valencia, gracias a un 7 metros anotado con el tiempo cumplido. Caro Vels, Cleva León y Casteldefels buscaban tapar la última derrota en la jornada anterior sirviendo un gran partido entre dos conjuntos que habían ido creciendo a pasos agigantados a lo largo de la competición. El encuentro comenzó con mucha intensidad por parte de ambos conjuntos, aunque el Casteldefels contaba con más acierto de cara a portería, poniendo en los primeros minutos el 1-5 en el marcador por medio de Emma Boada. En un final del primer tiempo igualadísimo, Marta Méndez se encargaba de mantener a las suyas en el partido. A partir de la resistencia, le ponían las leonesas con Raquel Caño demostrando por qué es la máxima goleadora de la competición, para irse al descanso 10-11. Tras el paso por vestuarios, era Loreto Roldán la que inauguraba el electrónico, aunque eran las visitantes las que seguían mandando en el marcador por una renta mínima de uno o dos tantos. Pero en los últimos seis minutos, Karina Gipper asumió el peso ofensivo del Cleva para dar la vuelta al resultado, que hasta entonces reinaba en lo alto del polideportivo castellano y leonés, consiguiendo con unos excelentes minutos de Marta Méndez amarrar una victoria que ya no se las escaparía a las de casa y que cerraba en Emma Boada con el definitivo 21-20. Al principio hemos empezado muy, muy, muy flojas porque se nos fueron de muchos goles, pero bueno, poco a poco hemos ido ajustando la defensa y el ataque y bueno, pues al final nos hemos puesto, al final de la primera partida vamos perdiendo de uno y bueno, la segunda parte la verdad es que ha sido una segunda parte de infarto porque hemos estado los dos equipos ahí y ahí y al final, pues bueno, pues de uno arriba. Hemos empezado el partido muy puestas, muy concentradas, hemos hecho un parcial de 0-4, la portera no ha parado ni no podían parar, en defensa estaban muy flojas, nosotras nos íbamos creciendo, en defensa estábamos muy bien, pero poco a poco ellas han ido subiendo el ritmo del partido y nosotras no hemos sabido salir hacia adelante. Jornada número 21 en división de honor femenina que nos ha dejado estos resultados. Carobels, Clevaleón 21, Vive la Fruta a punto con Esportiu, Casteldefels 20, Palomano Porriño 19, Elbeti Alcomendas 22, Adesal Córdoba 24, Caña Melar Valencia 23, Granollers 22, Elche Mustang 26, Palomano Verabera 36, Aula Cultural 23, Zuazo 24, Mecale Aldético Guardes 35 y Rocasa Gran Canaria 38, Clínica Rincón Málaga 23. Después de 21 jornadas disputadas, el Balomano Verabera continúa al líder con 39 puntos, segundo es el Rocasa Gran Canaria con 37, 3 menos, es decir 34, el Mecale Atlético Guardes en tercera posición, cuarta plaza para el Elbeti Alcomendas con 27, 26 Elche Mustang, sexto Aula Cultural con 24, por abajo descenderían de categoría, el Esportiu Casteldefels con solo 7 puntos y el Adesal Córdoba que pese a su victoria solo tiene 6. Repasamos como siempre la tabla de goleadoras en división de honor femenina, una clasificación que sigue liderada por la jugadora del Creva León, Raquel Caño en este caso, con 156 goles, segunda posición para Licia Fernández del Aula Cultural con 128 tantos, 127, uno menos, Patricia Alonso del Caña Melar Valencia, 125 en cuarta posición, María Luján del Rocasa Gran Canaria y con 122 tantos en su haber, Ainhoa Hernández del Fozo Baracaldo. Jornada número 22 que nos va a dejar estos emparejamientos, Elbeti Alcomendas, Vive la Fruta, punto con Esportiu Casteldefels, Caña Melar Valencia, Balonmano, Porriño, Elche Mustang, Adesal Córdoba, Aula Cultural, KH7 Granoyers, Mecale Atlético Guardes, Balonmano, Vera Vera, Clínica Rincón Málaga, Proxetecnis Azazozo y Rocasa Gran Canaria, Carobels, Creva León.